¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos los consejos de PAMI a los jubilados. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. La entidad reforzó el mensaje de que los afiliados permanezcan en sus hogares como medida preventiva. Producto de la pandemia de coronavirus, son varios los hábitos cotidianos que se vieron modificados. Uno de ellos es la forma de realizar trámites de manera presencial en las oficinas de las diferentes instituciones. Si bien son muchos los organismos que brindan solo atención virtual en el país, hay algunos que ya funcionan de manera presencial. En este sentido, PAMI emitió un comunicado al respecto dirigido a jubilados y pensionados. La entidad utilizó sus redes sociales para expresarse respecto a la manera que tienen los afiliados de recibir asesoramiento en tiempos de pandemia. En esta línea advirtió que es necesario sacar un turno para poder realizar un trámite en la entidad. Si necesitas ir a la agencia, recordá que antes tenés que sacar un turno, así podrás recibir asesoramiento personalizado mientras nos seguimos cuidando. Publicó la entidad en su cuenta de Twitter. El tuit fue acompañado por un video institucional en el que se brinda más detalles acerca del funcionamiento de PAMI Digital y la manera que tienen los usuarios de operar mediante esta herramienta. PAMI Digital, una mejor atención, detalla el video de la entidad que recordó que se debe ingresar desde el celular a pami.org.ar y desde allí se reserva un turno para agencia. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.